Y quiero agradecerle enormemente que esta mañana nos acompañen aquí en el estudio el doctor Maximino Matus Ruiz, doctor en Sociología, es profesor investigador de El Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, adscrito al Departamento de Estudios Culturales. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, gracias. Y también nos acompaña Bianca Alvarado, ella es la directora asociada de impacto en EdTech e Innovación en el Instituto Jacobs para la Innovación en la Educación de la Universidad de San Diego. Ella es educadora con más de nueve años de experiencia en el diseño y gestión de programas innovadores, desarrollo de currículos en línea y tecnología educativa. Bianca, bienvenida. Gracias, buenos días. Y hoy, ¿por qué están aquí? Porque vamos a hablar de la capital mundial del diseño 2024, Tijuana, San Diego, en donde uno de los ejes será ciencia y tecnología. Y ellos son los coordinadores de ese eje que finalmente, pues, hoy por hoy es un tema ineludible, inevitable hablar de este eje. Creo que ahora sí que literalmente en todas las áreas de nuestra vida. Pero, Bianca, Maximino, yo les decía, partamos del principio, por favor, si nos lo permiten, porque muchos no hemos dimensionado la importancia de un evento como la Capital Mundial del Diseño 2024, que sea binacional, que sea Tijuana, San Diego, México, Estados Unidos. Y podremos partir de qué es, de qué se trata, quién quiere empezar. Adelante, por favor. Bueno, si me permiten. Por favor. La Capital Mundial del Diseño es una fiesta del diseño. Se celebra cada dos años y tenemos la fortuna de que nuestra región binacional ahora haya sido seleccionada. Va a ser en 2024. Y de lo que se trata es de enfatizar, poner en relieve la importancia del diseño para mejorar a nuestra sociedad en diferentes sentidos, en la tecnología, en la educación, en la salud, etc. En ocasiones se considera que el diseño es solamente aquello que hace ver las cosas estéticamente agradables. Y no es eso, solamente. El diseño también es el diseño social, el diseño cultural, el diseño tecnológico. La revolución del diseño está transformando el mundo desde hace ya algunas décadas porque lo centramos en la humanidad. Es el diseño que incluye a la diversidad social, cultural e incluso a la naturaleza. Nosotros específicamente en la región transfronteriza vamos a tener la oportunidad de demostrarle al mundo cómo podemos diseñar soluciones que mejoren nuestras relaciones en diferentes ámbitos. Y es por eso que nosotros desde el eje de ciencia y tecnología, pues estamos buscando proyectos proyectos que justamente sean carismáticos y que puedan realmente enseñar al mundo lo que tenemos en Tijuana y San Diego. Diseño, entonces, si estoy interpretando parte de sus palabras, doctor Matus, de la manera correcta, tiene que ver también entonces con nuestra calidad de vida. O sea, tiene que ver con la manera en que estamos en una ciudad, en una zona, en una región, cómo interactuamos y eso pues nos va a afectar nuestra vida diaria. Así es, efectivamente. Y estas interacciones, por ejemplo, están marcadas en una urbe por el diseño urbano. Si las calles son de tres carriles, cinco carriles, pues la manera en que se da la movilidad será muy diferente. Si Tijuana tuviera ciclovías adecuadas, seguramente tendríamos menor contaminación y mayor movilidad, agilidad para llegar a los lugares. Ese es un simple ejemplo, como lo hacen en Amsterdam. Entonces, el diseño está en nuestra vida diaria, en los objetos que utilizamos a cotidiano, en los espacios que utilizamos para estudiar, en nuestras relaciones sociales, solo que en ocasiones no nos percatamos de ello. Sí, en los servicios. O sea, está en todo, para agregar aquí, está en todo lo que usamos, los servicios, ya sea organizaciones que ofrecen a sus servicios a usuarios, clientes, o sea, todo el diseño está en todo el proceso. A lo mejor no lo estamos usando, ¿no? Porque no sabemos las herramientas que puede aportar, pero, como dice Max, está en todo lo que hacemos, en todas las acciones, en todo lo que vamos día a día usando. Sí, y digo, ahorita me vino de inmediato a la mente, Tijuana carece en muchísimas zonas, por ejemplo, de algo tan aparentemente simple como carriles de acotamiento. Entonces, hay un accidente ya, se paró la ciudad. Pero, Bianca, justamente en ese tenor se está dando, y bueno, yo sé que es una pregunta que ambos podrían responder, pero en ese ámbito, Bianca, justamente el entender que somos una misma comunidad, Tijuana-San Diego, también es clave en todo esto que nos acaba de explicar el doctor Matus, y también en el área en la que tú te desarrollas. Sí, hay mucho potencial. Bueno, California siendo uno de los potencias mundiales de todo el mundo, y pues también la economía de Tijuana sigue creciendo. Entonces, juntos nos acoplamos muy bien, ¿no? San Diego y Tijuana, en sí la región, se acopla muy bien, y están crecimiento, creciendo también en ambos en industrias muy similares, como en la biociencia, en la tecnología. Entonces, pues, es como de hecho que deberíamos de colaborar más, más de cerca, y que nuestras organizaciones, instituciones, la gente, empresarios, individuos, deberían de estar compartiendo recursos, información para amplificar la frontera, y que, pues, seamos conocidos, más bien reconocidos alrededor del mundo, porque siento que ya están pasando muchísimas cosas súper padres en San Diego y en Tijuana, pero se nos tiene que reconocer más a nivel mundial, y eso es lo que trae la, la, el WC, the World Design Capital, que seamos reconocidos a nivel mundial, y esta es también la primera, es primera vez que Estados Unidos logra, este, traer esta, the World Design Capital, este, a San Diego, y, pues, va a ser fronterizo de San Diego, Tijuana. ¿Y qué hay de los temas prioritarios en el contexto del que estamos hablando, de esta capital mundial del diseño 2024, específicamente en su eje, en ciencia y tecnología, porque yo solamente estoy tratando como que de dilucidar algunos de los temas más importantes, y de repente me encuentro con un universo que no soy capaz ni siquiera de enlistar, y la segunda pregunta de esta misma línea sería, ¿y cómo deciden cuáles son los más importantes en un mundo de asignaturas pendientes? Efectivamente, bueno, hay una gran diversidad de temas, y afortunadamente el ecosistema de innovación de nuestra región es muy amplio. En ese sentido, cualquier persona o institución puede enviar un proyecto, una propuesta, que será evaluada por un comité especializado, y si cumple con ciertos criterios que tienen que ver con que sea inclusivo, con que sea un proyecto que pueda dejar un legado, con que sea un proyecto que realmente beneficie a la comunidad, es decir, hay una serie de criterios que buscan la inclusión y democratización del diseño, la ciencia y la tecnología, al cumplir con esos criterios nos lo envían a Bianca y a mí, y ya pasan dentro de una red de colaboración, donde les apoyamos para que ese proyecto, si ya ha empezado, se fortalezca, y si no ha empezado, para crecerlo en conjunto a partir de una serie de metodologías que ayudan a que el diseño pueda ser lo más apropiado y lo más centrado a las necesidades reales, a las humanas. Entonces, la invitación aquí es que envíen sus proyectos, que los suban a la página oficial, que se las podemos dar en un momento, para que puedan ser arropados por nuestra red. Tenemos juntas cada mes presenciales, y además también las hacemos en línea cada semana para lograr esto. Ejes centrales, agua, energías renovables, entre otras. Agua, energía, temas, por cierto, de todos los días. Gracias. Pues vamos dando los datos de contacto, dónde están las bases, los datos principales. Digo, a reserva de que ya quienes nos ven y nos escuchan, ya saben que les pueden echar la mano. ¿Cuáles son? No sé si son sitios, redes sociales, ¿nos los pueden compartir? Sí, la página oficial es wdc2024.org, wdc2024.org, y en esta página pueden encontrar toda la información del World Design Capital, los detalles, cómo meter su proyecto, sus ideas, la solicitud, la plataforma. En la página están todos los datos. Además, está en español y en inglés. Sí, muy padre. Y cualquier duda nos pueden escribir a mí, a matus.collef.mx, y también estamos en la mejor disposición. Y ahí están todos los ejes, digo, porque ustedes van a estar coordinando el de ciencia y tecnología, pero en esos portales que nos acaba de comentar Bianca, ahí te puedo hablar de tú, ¿verdad? Es que no hay problema. ¿Cómo lo entiendes? No, de usted, de tú. Sí, 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 está bien. En ese portal que nos acabas de compartir, Bianca, pueden ver todos los ejes, no solamente el de ciencia y tecnología. Sí, de hecho, nada más tienen que meter su idea, su proyecto, su evento, la exhibición, lo que quieran proponer en la plataforma, y ya internamente ellos deciden, ah, esto es tecnología, esto es ciencia, esto. Ah, muy bien. Entonces, nada más lo que tienen que es subir la idea a la plataforma. Así es, facilitamos todo el proceso justamente para que la gente no se sienta excluida. Hay que también comentar, recordar que la ciencia no solo es de los laboratorios y las grandes instituciones, también hay ciencia ciudadana, también hay gente que tiene ideas para innovar, y lo que queremos aquí es realmente experimentar, conocer otras propuestas, otras soluciones que quizás están por ahí escondidas, y que lo único que necesitan es que se les dé la oportunidad para reconocerlas, arroparlas y poderlas impulsar en conjunto a través de esta red. Ahora, la convocatoria ya está abierta, o sea, ya pueden empezar a participar, ¿y cuándo cerraría? Porque me imagino que hay un momento en el que van a tener que cerrar y ponerse a trabajar ya para el evento en sí, ¿no? Enero del 24 es ya el cierre, pero la recomendación es que entre antes, mejor. Nosotros ya estamos teniendo juntas, este 30 vamos a tener una junta en el BitCenter, el mes pasado tuvimos otra en San Diego, entonces, mientras, en tanto la envíen con mayor tiempo, tendrán mayor oportunidad de formar parte de la red y de beneficiarse de los talleres, las discusiones y los recursos que compartimos entre los diferentes agentes que formamos estas redes. Entonces, todo esto es como todo el trabajo previo al gran evento, pero entonces ya están trabajando en la capital mundial del diseño, y ya el evento en sí, o sea, la presentación, los foros y todo eso, ¿qué fechas del 2024 serían? Sí, van a dar a conocer la agenda, este, mucho antes del 2024, para que la gente se pueda organizar y podamos informar al público, pero sí se está preparando la agenda de eventos para el año 2024. Y son múltiples y diversos, es decir, desde talleres, conferencias, exposiciones, ferias, es decir, va a ser un año maravilloso para la región en términos de diseño en estos ejes, ciencia, tecnología, educación, salud, bienestar, espacio y placemaking, arte y juventud, educación, etcétera. Y para agregar que no, o sea, no tienen que ser proyectos en sí para subir una idea a la plataforma, pueden ser ideas de exhibiciones, de eventos, de proyectos, este, sí, cualquier idea que ellos tengan, que quieran implementar, ya sea que vengan de organizaciones, de un individuo, de la academia, de compañías privadas, o sea, como dice Max, el enfoque es ser inclusivos y, este, que vengan ideas de todos lados, ¿no?, de todas las partes, de todas las regiones. Así es, nos están llegando proyectos maravillosos justamente para mejorar, gestionar agua, por ejemplo, en el valle, pero también acerca de cómo la población cumiai conserva los mares, ¿no?, y sus propuestas para mejorar, este, la conserva de las especies en los mares. Entonces, es muy diverso y justo así es como se nutre la ciencia y la tecnología, con un horizonte abierto, inclusivo, democrático, en donde podamos pensar diferente. Todas las ideas, todas las ideas bienvenidas. Sí. Y si usted todavía le impone un poquito o tiene dudas, pues aquí le van a echar la mano para sacar adelante desde una idea hasta un proyecto de la complejidad que usted lo haya ideado, ¿no?, porque ya después irá escalando. Y me imagino que, aunque ustedes lo podrán explicar mejor, doctor Matus, Bianca, todo esto está pensado justamente en la mejora, y en la mejora de nuestra comunidad, y en la mejora de lo que se puede hacer incluso, y yo lo veo por lo que nos están explicando a nivel global. Sí, exacto, este, pues, en sí, la región, ¿no?, San Diego, Tijuana, ¿qué podemos hacer por la región? ¿Qué trabajo se puede reconocer? ¿Qué podemos escalar? ¿Qué es lo bueno que estamos haciendo en la región que se puede escalar y enseñar a otras ciudades, a otras partes del mundo? Sí, por eso justo el concepto legado aquí es central. Esperamos que de todas estas iniciativas que impulsemos, algunas tengan el potencial de ser un legado de nuestra región transfronteriza para el mundo. Pues, les agradezco mucho la visita, doctor Matus, Bianca, muchísimas gracias. ¿Con qué podríamos cerrar esta plática? Les pediría a ambos, a cada uno de ustedes, un mensaje final. ¿Iniciamos con Bianca? Pues, la innovación, o sea, la innovación, seguirá empujando la innovación para que las cosas no se sigan haciendo de una forma, nada más porque así ha sido, así ha sido hecha desde los años que sabemos, o nada más porque la institución no los hace hacer, sino tratar cosas nuevas, o mejorar cosas que ya se están haciendo, cómo lo podemos a lo mejor escalar para llevarlo a lugares donde podría también servirles a otros, y pues que es muy importante, ¿no?, esa idea mente multidisciplinaria, donde podamos colaborar a través de diferentes temas como industrias, venir juntos y apoyarlas, y pues nada, que visiten wdc2024.org para conocer más detalles. Perfecto. Doctor Matus. Sí, sí, bueno, que la innovación es inclusiva y que todas y todos podemos innovar, que no tenemos que tener miedo de compartir nuestras ideas porque no hay peor idea que la que se queda en la cabeza. En tanto las compartamos, podemos crecerlas, podemos hacer equipos y podemos realmente realizar estos sueños para mejorar nuestra sociedad. Muchísimas gracias a ambos y seguiremos platicando porque esto viene en grande y creo que seguramente del público vamos a hacer una colecta de preguntas y de dudas que tal vez más adelante podremos resolver. Gracias por su visita y por aquí nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. 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 Es el doctor Maximino Matus Ruiz, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte y Bianca Alvarado, directora asociada de impacto de Teca e Innovación en el Instituto Jacobs para la Innovación en la Educación de la Universidad de San Diego. Hablándonos, como le decía, de la capital mundial del diseño 2024 de Tejona-San Diego. Ellos entre sus ejes pues están ciencia y tecnología, pero ya aprendimos un poquito más de esto y como hay muchos otros ejes, ideas y conceptos que tenemos que tomar de la mano, inclusión, innovación, un legado y seguiremos aprendiendo. Hacemos el compromiso de ellos.